Bienvenidos amigos de YouTube, soy Cesar González y estas son las noticias. El modelo coleccionable de la camioneta utilizada en la portada del disco Soldiers Under Command está casi listo luego de que la producción fuera retrasada por causa del coronavirus. Recientemente la banda compartió estas imágenes del modelo de PVC creado a partir de una impresión 3D de la camioneta. El siguiente paso consiste en la pintura y ensamblaje de una muestra para su aprobación final. Dicha pintura deberá ser una copia fiel de la camioneta utilizada en el disco. Si usted es coleccionista y está interesado en este producto todavía lo puede ordenar en la página striper.com por $99. Recientemente la banda Tourniquet lanzó una campaña en Kickstarter para recaudar fondos para la grabación de su nuevo disco. Actualmente 450 personas han donado un total de $25,000. Con estos la banda hará frente a gastos como la grabación, las mezclas, los instrumentos, la producción, los CDs, los envíos, etc. Las donaciones inician en $10 y llegan hasta los $995 dólares. Por ejemplo, quienes donen $10 obtendrán el disco en descarga digital. Quienes donen $15 tendrán la descarga digital más el CD en físico. Quienes donen $40 reciben la descarga digital y dos CDs, uno de ellos con la versión instrumental. Y así sucesivamente, entre más donen, más reciben a cambio por su colaboración. Por ejemplo, la donación de $995 dólares lo que incluye es una de las guitarras utilizadas durante la grabación del disco. Y además incluye unos palillos de batería firmados por Ted Keith Patrick. En este álbum la banda tendrá un cantante principal y varios invitados. Entre ellos, ni más ni menos que nuestro amigo Michael Sweet. Y hablando de Michael Sweet, su nuevo proyecto de heavy metal, en el que participa junto a Tracy Guns, estrenó su tercer video. La canción se llama Better End o Un Final Mejor. El disco debut de esta nueva agrupación, llamado Evil and Divine, saldrá a la venta el 14 de mayo en CD, vinil y digital. Y de sus 11 canciones ya hemos escuchado 3, Life, No Tomorrows y Better End. Continuando con Michael Sweet, el artista informó en sus redes sociales que el disco Reborn Again sí estará disponible en versión digital. En un principio el álbum Reborn Again iba a estar disponible únicamente en formato físico. Pero al parecer, muchos fans han solicitado al artista una versión digital. Y es por eso que ya tenemos disponible en las páginas oficiales de Striper una versión de 9 dólares para descargar. Cambiando un poco de tema, Annie Lobert, la esposa de Oz Fox, nos dio una pequeña actualización sobre el estado de salud del guitarrista. Primero nos informa que basado en los escaneos, el neurocirujano fue capaz de remover la totalidad del tumor de Oz Fox. Sin embargo, hasta que se defina el tipo de tumor, se podrá determinar cuál es el tratamiento a seguir. Segundo, la recuperación total de esta cirugía tardaría cerca de 3 meses, pero desde ya la pareja se prepara para agendar la siguiente operación. Esta sería para el mes de junio y se trata de remover otro tumor llamado neuroma acústico. Y tercero, Annie nos informa que la visión de Oz ha ido mejorando y que actualmente pasa su tiempo descansando en casa y tocando guitarra para volver lo más pronto posible a formar parte de Striper. En otras informaciones, el pasado 3 de mayo, Robert Sweet apareció en el episodio de estreno del precio de la historia. En este episodio, Robert Sweet fue a la tienda de empeño a vender un póster de la película Regan, autografiado por el actor Dennis Quaid. ¿Qué en la mierda estás haciendo con este póster? Llegué de la productora. Sí, y lo he firmado para Mark Joseph, quien es el productor. Y él se vuelve y lo vende a ti, creo que. Y aquí estamos. Eso es bien. En un principio, Robert solicitó 350 dólares por el póster, pero Rick tenía otro precio en mente. Contraatacó con una oferta de 100 dólares, pero Robert no iba a aceptar eso. Así que la negociación continuó hasta que ambos acordaron un precio justo. ¿Cuál creen que fue el precio? Déjenme en los comentarios sus respuestas. Bueno, hasta aquí las noticias. Espero que les haya gustado esta edición y como siempre, muchas gracias por sus likes, sus comentarios y sus sugerencias. Recuerden que se pueden suscribir al canal y ser siempre los primeros en ver mis videos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias!